De acuerdo a la ley de Nuevo México, las mujeres tienen prohibido salir en público sin afeitarse. ¿Es en serio? Oye, esto es muy divertido, pero en serio, ¿qué parte no te queda clara? ¿Por qué tomas las cosas tan literalmente? Ay, ¿a dónde fue? De acuerdo con la ley de Nueva Jersey, es ilegal sorber la sopa. En Carolina del Norte es ilegal cantar desafinado. ¡Baje su arma! ¡O tendré que usar la mía! ¡Estérico! ¡Ya basta! ¡Tú eres! ¡Lógico! ¡No puedes simplemente eliminarte! ¡Es la solución más racional! ¡No! ¡No! ¡Toda vida debe ser preservada! ¡Leופ, tu ven es un poco más... ¡Toda vida! ¡Mutti, tu ven! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos a la voz y a chinadón! ¡Toda vida! ¡Sam Grandpa! ¡Toda vida debe ser! ¡No! ¡Gracias por ver el video!